Música Estamos como país a nivel latinoamericano en la movilidad eléctrica. Eso viene, eso a nivel mundial va avanzando significativamente, trenes eléctricos, carros eléctricos, vehículos eléctricos, para contribuir en el medio ambiente. Esa es otra de las grandes tareas que ha venido llevando nuestro gobierno, por eso son los grandes programas de eficiencia energética. Entonces, en el proyecto piloto contempla estos carros eléctricos. Son Volvain, con una empresa, ya hablaron con el señor Antonio, es una empresa que ha instalado a nivel de varios países, a nivel mundial, y entonces incorporamos estos dos vehículos eléctricos que también tienen un recorrido, casi creo, dependiendo de cómo los maneje, entre 400 y 500 kilómetros desde que los cargás. En estos paneles le incorporamos un cargador que ahí lo van a poder observar. Entonces, en el día que venimos aquí, está cargándose y entonces lo puedes utilizar hasta cualquier lugar de Nicaragua, te puedes desplazar y regresar con la autonomía que tiene. ¿Es decir, estos carros pueden ser recargables también con paneles solares? Sí, sí, sí. Ahí, donde ustedes van a observar, tenemos una toma. La idea es mostrar todas las bondades para irnos preparando de manera bastante acelerada, que lo está haciendo nuestro gobierno en todos los ámbitos, ¿verdad?, de los diferentes proyectos que estamos llevando. Entonces, con esto estamos mostrando las grandes bondades que tienen y que se está impulsando a nivel mundial. ¿Qué vale? ¿Está mal un momento? Ah, sí, ya les decía. Pero está también aquí el vehículo. Bueno, esto no debe ser más que la climatización del vehículo. Esto no hay ningún motor. El motor lo lleva, no lleva sobre la puerta. Esto estamos hablando que es la propia climatización, el propio vehículo. El resto son los componentes de frenos, así como el agua limpia y las cuatro cositas de su propia refrigeración. Esto no hay ningún motor, como estamos hablando, es una carcaza prácticamente y lo que es la climatización del vehículo. Es sencillo, simplemente tiene acá un empate que va a un toma directamente al automóvil, como cuando normalmente uno va a aplicar combustible, pero esto es una energía limpia, ¿no? Y ahí es cargando, sencillo. ¿Se tiene una luz verde? Sí, cuando está esta luz verde, está cargando. Ya cuando está totalmente cargada, es una luz blanca, como cuando está. Para descargar, para descargar, para desconectarlo. ¿Y cómo le cortaba yo toda hora? Sí. ¿En cuánto tiempo se carga el vehículo? Aproximadamente tres horas y media, cuatro horas. Dos cargas completas y está totalmente descargando. Para descargarlo es sencillo, para quitar la carga, sencillo se le da una descompensa a cada par de carga. El desenllave del vehículo y el menú de la manda subida. ¿Son cómodos los carros por dentro? Y dos, ¿entonces hay planes a futuro de incorporar más unidades al transporte? Sí, es que este es algo que, por las bondades que tiene, empezando, ¿verdad? De que si los cargamos con energía solar, con los rayos solares, aquí lo estamos viviendo. Estamos con este gran sol, gracias a Dios Nicaragua tiene eso. Tenemos esos paneles instalados. Entonces, si usted tiene un carro eléctrico, aquí lo cargamos. Ahí lo van a ver, cargarlo sin ningún problema. ¿Y con qué lo estamos cargando? Con energía solar, con esos paneles solares. Y la autonomía, como les decía, muy importante, entre 400 y 500 kilómetros tiene. Es decir, usted puede ir al norte del país, va a Mataralto y regresa sin problema. Va a Occidente sin problema, igual al sur, al oriente. Y en sus estaciones eléctricas queremos empezar a instalar cargadores para esto. Ahora, ya la tecnología está avanzando. No solo son para los carros, sino hay pequeños microbusitos, pequeños camioncitos, ya hay buses. Entonces, esto ya teniendo, lo más importante para que un proyecto de movilidad eléctrica se desarrolle es que todos los países hayan electrificado a su país. Porque van a depender de la parte eléctrica, entonces. Y con paneles. Y respaldado con el sistema interconectado nacional. Entonces, nuestro país, con ese 99% de cobertura eléctrica que vamos a alcanzar en este mes de octubre, ya estamos en condiciones como infraestructura para poder adoptar este proyecto de movilidad eléctrica. Lo que me mencionaba del carro lo van a poder observar. Un carro cómodo, ¿por qué? No lleve el motor, aquel gran motor que siempre se le ve. No lleva todas las barras de transmisión que tienen en las partes de abajo. Es un carro más liviano, muy cómodo. Y, además, tiene un desplazamiento bastante rápido. ¿Sinco personal, también? Perfectamente. Ahí lo van a poder ver. Pueden, podemos aprovechar un pequeño recorrido con algunos de ustedes aquí dentro del parqueo. ¡Sinco personal, también!